¡Ey! ¿Qué pasa, gráticos? Soy Luna y hoy os voy a enseñar cómo hacer con esto... ¡ESTOOOOOO! Y lo que necesitamos son cubitos de madera de una pulgada, pinturas y pinceles y pegamento invisible. A continuación vamos a tener que pintar 22 cubos de un color verde compuesto. Después unos 14 cubos de un azul medio clarito. Luego 16 cubos azul muy muy claro. Después 25 cubitos azul oscuro verdoso. Y por último 2 cubitos marrón oscuro, 2 cubitos marrón natural, 2 marrón medio y 1 marrón muy muy claro. En total usaremos 84 cubitos de madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!